Dice, halla la altura del árbol más grande. Te dan una personita aquí, un árbol chiquetito y luego otro árbol todo grande. El caso es que en el dibujo esto está alineado. Y te dan de datos que la persona mide, me lo voy a inventar, 1,60 metros, el árbol chico mide, yo creo que pone aquí 17,2 metros, que de la persona al árbol chico hay 12 metros y que del árbol chico al árbol grande hay 22 metros. Entonces, este es muy bonito. ¿Qué hago? ¿Qué estás haciendo por lo tanto? ¿Cómo? ¿Separado? No, fíjate una cosita aquí. Tiki. Para sacar, para tener dos triángulos semejantes, este, chico y el grande, 12 metros. Puedo decir que 17,2 es a 12. Como h es a, todo esto que mide cuánto. pero no me da la altura del árbol grande ¿por qué no me da la altura del árbol grande? porque me da 48,72 ¿por qué no me da la altura del árbol grande? porque me da hasta aquí nada más entonces a esto le tengo que sumar mal ¿por qué mal? unas 17,2 unas 17,2 menos 1,60 que le he quitado no está ahí, no está ahí ¿por qué la quita 1,60? o que la persona mide 1,60 entonces los triángulos esto mide 15,6 y luego lo que me da aquí le tengo que sumar otra vez 1,6 de la persona ya, por eso lo estamos haciendo esa actitud no te digo la actitud es ¡oh qué bonito! si me sale uno así ya sé cómo hacerlo 44,2 y entonces la altura del árbol sería este trozo más 2,60 de la persona 0,8 45,80 es que me equivoco es lo que se equivoca la gente normalmente con la ventana por hacer un rápido y y y y y y y y